Música Acá tenemos una batería de ensayos que son bastante diversos Tenemos ensayos donde estamos probando distintas estrategias de fertilización Ya sea estrategia de fertilización nitrogenada, como estrategia de fertilización fosforada Estrategia de fertilización sólida, estrategia de fertilización líquida Siempre teniendo en cuenta, como norte, que el medio o la referencia es la tecnología media que usa el productor en la zona Y nosotros tratamos de mejorarla en base a los diversos insumos que hay dando vueltas en el mercado Y tratamos de llevarle al productor las mejores recomendaciones posibles También tenemos otro tipo de ensayos donde estamos probando, por ejemplo, diversos curasemillas en trigo Tenemos curasemillas que son de síntesis química o curasemillas biológicos Es una tendencia que se viene muy fuerte, lo vemos campaña tras campaña Aumentan ya los ensayos de tipo biológico Estamos probando también curasemillas de tipo biológico en trigo versus la de síntesis química Y evaluamos, al igual que el ensayo comparativo de rendimiento Evaluamos aspectos productivos de los tratamientos, aspectos sanitarios Y aspectos de calidad de cada uno de los tratamientos empleados También tenemos ensayos de fungicidas foliares Diversos tipos de fungicidas foliares Desde los más novedosos hasta los más antiguos, por así decirlo Y aplicados en diversos momentos para poder determinar cuál es el mejor momento de aplicación Y cuál es la mejor dosis de aplicación en cada año particular Porque cada año se presenta de una manera distinta la problemática sanitaria Entonces bueno, cada año nos da la posibilidad de probar nuevos momentos y nuevos productos Y a través de los años vamos juntando información que nos permite llegar a la mejor recomendación posible También tenemos algunos ensayos biológicos nuevos que se vienen Algunas bacterias, son unas bacterias que se aplican al fertilizante Y que mejoran la microflora del suelo También los estamos ensayando en trigo En este caso se aplicaron a la uria Antes de hacer la aplicación al boludo de la uria Y son bacterias que regulan la liberación de nitrógeno por parte de la uria Y que mejoran la microflora edáfica del suelo También son todos productos extremadamente novedosos Que todavía no están a la venta en el mercado Pero que bueno, ya antes de salir al mercado Los estamos probando para ver cómo responden En general nosotros trabajamos con la gente de Linta Pergamino Los cuales ellos tienen un equipo económico muy fuerte Donde saben bien los números de cada cultivo Y ellos nos brindan la información de los distintos tratamientos que aplicamos El valor del cereal que se produce o de la oleaginosa Y en base a esos cálculos en general también Hacemos un análisis económico del tratamiento empleado Y vemos si productivamente responde Y si económicamente también es una tecnología válida para el productor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!